Último día de camino, nos quedan 44 kilómetros para llegar a Santiago, esperemos que lleguemos enteros. Que sí hombre, verás como todo va bien. Abandonamos Caldas de Reis por la calle San Roque, cuyo firme de tierra entre parcelas rurales ya nos presenta a los primeros peregrinos. El avión nos dirige por debajo de la nacional 550 que sobrevuela nuestras cabezas por medio de un viaducto. A los pocos metros llegamos al lugar de Arabandeira, que atravesamos en dirección para incorporarnos a un tramo de casi 4 kilómetros que va paralelo al río Bermaña, el cual navega a nuestra derecha. El trazado de la ruta no impide el paso de algunos riachuelos que bañan este río. La presencia de estos caudales de agua contribuye al enriquecimiento natural del entorno, donde las especies de vegetación ribereña acompañan en ocasiones a los robles eucaliptos que predominan estos bosques. Gracias por el camino. Estamos afrontando un perfil ascendente que requiere su esfuerzo en ciertos momentos y que continúa por las siguientes villas que salen a nuestro paso. El cruceiro será la primera de ellas, lugar que debe su nombre a un antiguo crucero. El que se levanta hoy es de factura moderna. Seguidamente, tras la aldea do campo, divisamos la iglesia de Santa Mariña, antaño lugar de oración y descanso para los peregrinos que recorrían la variante portuguesa. Su puerta con arco de medio punto puede dar pistas de orígenes románicos, aunque su aspecto actual es más moderno, siendo su torre de factura barroca, del siglo XVIII. En la Renacina del Frontón Triangular, Santa Mariña se entretiene con el tránsito de tantos viajeros. Avanzamos por la parroquia de Carracedo, atravesando varias aldeas más, hasta cruzar la Nacional 550 para incorporarnos después a una pista de tierra. Muy cerca se encuentra el área de descanso Museo Labriego, ideal para avituallarse y sellar la credencial. El camino desciende ahora paralelo a la AP9, primero por su flanco derecho y después por su izquierdo, al cruzarla por un paso a nivel superior. La tierra pasa al asfalto hasta las inmediaciones del lugar de Opino, donde otra vez la tierra nos conduce por un bello tramo emboscado que surca el Monte Albor. Estamos afrontando un perfil con tendencia descendente que va paralelo al río Valga, nombre con el que también se denomina el concello en el que nos encontramos. Un tramo precioso que sirve de bálsamo para cuerpo y mente. Camino, gracias. El bosque finaliza en esta caseta, ubicada en el paso que cruza el río. Entre maizales y viñedos nos movemos por asfalto hasta las próximas localizaciones de interés, como San Miguel de Valga. Aquí se plantó una iglesia de corte neoclásica, erigida en el año 1750, y que nos ofrece detalles alusivos a la tradición jacobea. Frente a su fachada, una serie de cruces se postran en su muro, como queriendo bendecir la campiña hacia la que miran. Iglesia de San Miguel de Valga. En San Miguel también hay un buen local en el que reponer fuerzas. Ya sentimos Santiago cerquita. Reanudamos la marcha tomando diferentes tipos de firme para salvar los lugares de Cima de Vila y Fontenlo. Finalmente, una vía adoquinada conectará con la calle Camino Regadío hasta la villa de Condide. Infeista y San Julián serán los barrios posteriores a Franquear, ya en el Concello de Pontecesures. En el último de ellos se ubica la iglesia de San Julián de Riqueixo, del siglo XII, de orígenes románicos, estilo del que conserva algunos canecillos en las cornisas. Próximo al templo se hace el crucerio de San Lázaro, construido en el siglo XIV, y destaca por su ornamentación en la que aparece representada la figura del santo. Justo después de este hito, debemos cruzar el ferrocarril regional para continuar. Pero digo yo que es mejor que pase antes la máquina que nosotros. Metras más tarde desembocamos al Pontecesure, por la Nacional 550. Los orígenes de este puente que cruza el río Ulla son romanos, del siglo I d.C. Fue remodelado en el siglo XII y posteriormente sufrió reformas, siendo, en el siglo XX, la última de ellas. Cruzar este puente significa salir de la provincia de Pontevedra y entrar en la de La Coruña, que nos ofrece de entrada el mismo encanto rural que nos resulta tan familiar. Después, el trazado se hace compañero del río Sar, cuyo tranquilo caudal remontamos hasta Padrón, localidad emblemática de este camino portugués. Nos adentramos en su paseo de Ospolón, que alberga en sus jardines un monumento en memoria a su paisano, el famoso escritor Camilo José Cela. Entre su patrimonio arquitectónico destacamos, por un lado, el Convento del Carmen, un edificio neoclásico construido en el siglo XVIII. Justo a su vera, se encuentra el albergue de peregrinos. Por otro lado, la iglesia de Santiago, que aunque su aspecto actual es de estilo neoclásico, tenemos que decir que sus orígenes son del siglo X. Se amplió en el siglo XII y se reformó en los siglos XVI y XVII y finalmente en el siglo XIX. Su interior guarda una pieza de gran valor, el Pedrón, un pedestal romano de granito dedicado a Neptuno, en el que según cuenta la leyenda, se amarró el barco que vino de Palestina cargando con los restos del apóstol Santiago. Esta pieza se encuentra bajo el altar mayor, bien custodiada por el principal protagonista de su causa. De Padrón pasamos a la localidad de Eria Flavia, municipio fundado por Vespasiano en el año 74, y en cuyos dominios se alza la iglesia de Santa María, de orígenes románicos del siglo XI, aunque también sufre reformas y transformaciones a lo largo de los siglos. Una de las más curiosas son sus torres piramidales, que no se encuentran en el cuerpo de la fachada principal, sino en la parte trasera de la iglesia. Proseguimos atravesando el lugar de Pedreda para conectar posteriormente con la Nacional 550 en uno de los tramos más incómodos por la presencia de tráfico que atraviesa un sector industrial. Algo más de un kilómetro después, las indicaciones nos introducen en pistas vecinales que al poco se convierten en las calles de las siguientes villas por las que circular. Un entorno rural apacible, solo interrumpido por algún conato de incidente. Las flechas amarillas nos acercan a las vías de ferrocarril durante 200 metros para después devolvernos a la Nacional 550, en Esclavitud, donde se planta el Santuario de la Esclavitud. Sorprende el acceso al complejo por una escalinata que parte de lo que podría ser el arcén de la carretera nacional. El edificio es barroco, construido entre el siglo XVIII y XIX. Dispone de dos torres con algo más de 32 metros de longitud. En la hornacina de la fachada, la Virgen de la Esclavitud. Antes, situada en una fuente a la que la leyenda atribuía propiedades curativas. Muy cerca de allí se ubica la iglesia de Santa María de las Cruces, de orígenes románicos, aunque con remodelaciones posteriores. Un corto zigzagueo entre la campiña nos conducirá posteriormente a un agradecido tramo emboscado. Pero este también transcurre en un efímero espacio de tiempo, ya que nuevas villas hacen acto de presencia. Después, unos 800 metros por la conocida Nacional 550, otros tantos por una carretera secundaria, más algunos más por una pista vecinal, nos conducen hasta Rúa de Francos, todo ello condimentado con pendientes exigentes. Aquí se encuentra la capilla de San Martiño, un templo sencillo que mezcla la sillería y mampostería en su construcción. En el interior de su nave, su bóveda cubierta en madera, se interrumpe por la de cañón de piedra de su altar, este adornado con varias imágenes. Fuera, a escasos metros, se planta uno de los cruceros gallegos más antiguos, data del siglo XIV, y se compone de una cruz gótica en la que parece haber dos peregrinos a los pies del Cristo crucificado. Salimos de Rúa de Francos por una senda de escasa distancia que asciende a nuevos núcleos urbanizados. Continuamos por el Camino de Río Tinto, que nos conducirá a una pista de tierra, que alternará tramos emboscados con otros de fincas residenciales. Un ramal de trayecto en sentido ascendente hasta el Monte de Ágrodos Monteiros, y que antes de finalizar conecta con la carretera DP0206, a la entrada de la localidad de Omilladoiro. Terminamos el ascenso en la villa de Oporto de Oconxo, donde la ansiedad estampa de las torres de la Catedral de Santiago nos llena de júbilo. Allí se ven las torres. Este es el Monte de Ogozo de este Camino Portugués que está llegando a su fin. Pero todavía nos restan 5 kilómetros para concluir. Descendemos primero por el lugar de Arrocha Bella, hasta llegar después a un puente medieval sobre el que cruzar el río Sar. Acto seguido, anfrontamos el último tramo emboscado. Parece mentira que ya lo estemos echando de menos mientras lo atravesamos. Y de repente, nos plantamos entrando en las calles de Santiago. Nosotros, realizando la cuenta atrás de pedaladas hacia el objetivo. Y la caravana de peregrinos, haciéndola de los pasos que le restan. Santiago de Compostela se nos presenta llena de vida. Quizá demasiada para avanzar con comodidad. Lo que aumenta más la ansiedad para culminar la hazaña. Una parte de nosotros no quiere que esto acabe. Quizá por eso, entramos en la plaza del Obradoido, sin querer alzar la vista a la catedral. Ya que una vez lo hagamos, no habrá marcha atrás. Pero qué narices. Hay que celebrarlo. La catedral de Santiago de Compostela luce esplendorosa tras cinco años de obras de restauración. Las tallas del apóstol parecen no añorar el musgo de suciedad que antes las cubrían. Y casi como un ritual, no podemos despedirnos sin cruzar el musical Arco del Gelmire. Visitar la catedral para abrazar al protagonista de esta experiencia. Así como visitar la cripta en la que descansa sus huesos, junto con los de los discípulos que protagonizaron su traslado a Santiago. Dejamos pendiente una visita, la del Pórtico de la Gloria, también recién restaurado, y del que desde nuestra ubicación podemos obtener tímidas imágenes de sus policromadas tallas, incluida la de Santiago, que parece advertir nuestra presencia con el rabillo del ojo. Ahora, a disfrutar la ciudad. Nuestro viaje ha finalizado. Así que dejamos al apóstol continuar su inagotable tarea de velar por toda aquel que algún día se decida emprender esta metáfora de la vida, el camino de Santiago. Gracias.